Paso doble, español, invierno, de tal... Árabes, judíos, polacos, alemanes... Árabes, judíos, polacos, alemanes... Árabes, judíos, polacos, alemanes... Tengo un punto de pie para besarme cuando siento la voz... Árabes, judíos, polacos... Árabes, judíos... 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 ¡Gracias! 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 ¡Po Etro! ¡Facundo Pozalescava! ¡My teacher English is here! ¡Gracias! 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 y más neumas se derrite soplando con temor sin pedazos, podamos ver que de soñar a las fealdas que Dios me dio en vez que las flores de la mía bajó la miña y manchichos los bolíos carnesa para ti igual que la tierra y respetuosa de los campanaches se han esclado la vida y heridas por lanzarle sin remache no me daba ¡Gracias! ¡Gracias!